En esta oportunidad nos convoca a la presentación de la nueva edición del torneo Miguel Ángel Chancha Sánchez, un torneo de fútbol infantil que la primera edición se realizó el año pasado con un éxito bárbaro, un éxito rotundo y bueno, este año redoblamos la apuesta, se vuelve a organizar el torneo porque en realidad la idea es seguir realizándolo año a año de una forma de poder lograr que el torneo sea una marca En esta oportunidad, en vista de ir mejorando los diferentes puntos realizamos la organización del torneo en conjunto con Claudio y con Nico que son dos personas que hace mucho tiempo que vienen trabajando en este tipo de eventos en la ciudad de Mar del Plata y bueno, tienen una experiencia muy importante en ese sentido También hay que destacar que en esta oportunidad el torneo se hace en conmemoración de Walter Herrera, nuestro profesor de fútbol infantil y jugador que nos dejó el año pasado lamentablemente y que bueno, con el correr de los años estuvo desde muy chico en el club fundamentalmente él trabajó mucho en lo que es el fútbol infantil y creemos que es una oportunidad para recordarlo Nada, invitarlos a todos, hay muchísimos equipos confirmados algunos por confirmar, así que está abierta la inscripción todavía para que en este último lapso de tiempo que nos queda para nuestra realización puedan confirmar y así poder tener esta hermosa experiencia Vamos a contar con muchos chicos de lo que va a ser, perdón, muchos clubes del país, otras provincias, como por ejemplo en este caso la provincia de La Pampa La Barranca de Santa Rosa, Belgrano, equipos de Catriló, de Quemú Quemú si no venimos más para nuestra zona, todo lo que es clubes de 30 Agosto Tres Lomas, Pehuajó, Río Adavia, equipos que vienen de Mar del Plata Balcarce, Independiente, Cañón y obviamente vamos a contar nuevamente con la presencia de River Plate y Sarmiento de Junín y nos va a acompañar en este año Estudiante de La Plata y Argentino Junior así que para nosotros es un honor y bueno, contarles un poquito la fecha del torneo que es 13, 14, 15 y 16 de octubre el fin de semana de Feriado Puente del mes de octubre donde vamos a recibir, si todo está bien la participación de más de mil chicos en este evento el torneo es para categorías de fútbol 11 como la 2011 y la 2012 de fútbol 9 para 2013, 14, 15 y 16 y de un modo participativo para las categorías 2017 y 2018 que van a competir en fútbol 7 y las dos categorías de fútbol femenino también que van a participar también en fútbol 7 la categoría sub 10 y sub 12 un poquito esperar que esto sea una fiesta que toda la ciudad de Trenquelauken sea partícipe es por eso que la ceremonia inaugural que va a ser el primer día viernes 13 a las 19 horas la vamos a realizar en el frente al Palacio Municipal donde haremos un desfile inaugural de todas las delegaciones y donde compartiremos un poco de la historia de este torneo que es cortita pero que bueno que amenaza ser muy atractiva a lo largo de los años